¡Está Maracaos! ¡Oh, oh, oh! ¡Manos arriba porque llega el FAMUDI. En esta mierda golpeo con técnicas de freestyle. ¿Quién gana? El mejor del freestyle. O el que enseña las tetas buscando un me gusta y cuatro likes. ¡Chau! ¿Sabes? Siempre me tiran igual. Yo te he escuchado hace mucho tiempo lo mismo Tumá. Sabes, tú me tiras de que yo me subo al Instagram Tú sabes que yo me subo a la parra porque te gano ya Espera que el nivel suba Tú solo subes a la parra pero estás a porruba Espérate hasta pava la noqueo Esto es calo, hermana No es el bamboleo Tres, dos, uno y tiempo Esto no es bamboleo, tampoco es un desfile de feos Yo simplemente me empiezo el puto juego ¿Qué me cuentas, primo? Dejes que tú eres mucho más bueno Me tiras de cosas que no estoy todo en tu puta vida En tu puta vida, niña Sabes que lo hago, bebo mal y voy con piña Espérate, sabes que no estamos en cigüero Pero esta vez no soy galloso ni piñeiro Sabes, primo, si te está quemando Pero que me importa igual si yo tengo los hidroctáculos Yo lo salto, primo Yo vuelvo hasta aquí, sigo Aunque me trabe, primo, yo no te aniquilo No te aniquilo Sabes que lo hago porque en esta mierda tengo más estilo Yo empecé en hip hop con Casey Y esta pava empezó escuchando la puta ola de Stacy Hola de Stacy, primo, ¿qué me cuentas tú? Aquí te quedas, Gracie Cuando viene esta prima con su puto flow No sé qué más decirte, primo Si tú no montas, tú no montas Que no monto nada Si pillo el micrófono Es pura sobrasada En serio, este es mi adversario Por mucho que cantes No se va a girar, Rosario Sabes, primo, me la asusta ¿Qué quieres que venga yo? Comida, te escupas Sabes esta prima Batalla no es tu culpa Simplemente no ganas porque no sigues putas Bueno, ya gano yo directamente Si pillo el micrófono Lo sabe la gente Hago esta mierda Y tu cara es un escanto Batalla, PDC Porque esta se come las pollas de canto Yo qué buena, primo, me da igual No sé cómo explícate Yo pillo un instrumental Y lo que te quiero decir Es que no gano ya Pero que me importa Si yo suelto mi parrafada Tu parrafada Cuando pillo el micrófono Sabes, soy el number one Sabes lo que hago Soy como Jack Nobadan Te como la almeja Incluso estando en Ramadán Última, Tati, dale ahí Última En tres, dos, uno, díselo Es última y qué quieres que te cuentes Dame el primo aquí Yo te dejo como un demente Ha sido por hoy Ya me parece suficiente Porque lo seguimos Y que pase yo el siguiente ¡Tiempo! Tres, dos, uno La llava acá Última Quedó Quitó ¡Chodi además! ¡Chao do ¡Gracias!